Este es el poco conocido jaboncillo, sapindus saponaria, y debe su nombre a las gran cantidades saponinas que tienen sus frutos. Estas saponinas son utilizadas para lavar la ropa y para lavar las telas. Acuérdense de la saponificación de las razas para hacer los jabones. Este se utilizaba por las tribus mesoamericanas en todo México, en el sur de los Estados Unidos y en alguna parte de Centroamérica. También su madera, por su gran dureza, es utilizada para hacer cercos o para hacer aparatos o utensilios en el interior de las casas. Tiene la apariencia de un hogalillo caducifolio, tiene un color otoñal amarillo, muy bonito, poco utilizado y con una gran importancia económica para las tribus y los pueblos originarios de nuestro México. ¿Lo conocías? ¿Cómo lo conoces? Te leo y síguenos.